Construyamos al hombre del mañana sin destruir al niño de hoy. En grupos reducidos y con atención especializada, el potencial de tu pequeño se desarrolla al máximo. Ofrecemos estimulación temprana, danza e inglés, todo en un ambiente sano e incluyente. Colegiaturas desde 1.500 pesos. Informes en Violetas 206, Colonia Reforma o al teléfono 205-1024. Colegio Pedro de Gante, tu corazón en nuestras manos.